¿Qué tal bella familia? Misión Pasa a la Nación. Estamos muy felices de lo que vamos a compartir. Estamos en este desarrollo de avance en el 2017 de lo que es el Auditorio en el Centro Internacional de Desarrollo Social. Recuerda, son 7,500 personas, 7,500 almas en una sola reunión. O sea que si tenemos tres reuniones, estamos hablando de 23,000 personas aproximadamente. Si hablamos de cinco, estamos superando casi las 40,000 personas. Es decir, estamos hablando de expandir el Evangelio de una manera impresionante. Es una obra misionera trascendental. Y hablando de esto, hoy quiero presentarles precisamente la entrada a nuestro auditorio. Es lo que estamos viendo ahora. Estamos en obra gris. Ya hay una estructura, ya hay unas gradas. Pero ahora sigue lo que es la parte de embellecimiento, ¿cierto? La parte de poner a full el auditorio en sus accesos. En toda esta parte del lobby. Es un lobby inmenso. Ustedes lo van a poder ver en las imágenes que le van a presentar. Y le aseguro algo. Dios va a bendecir a todos y cada uno de sus hijos que edifican casa para él. Por eso en este tiempo de promesas de fe, donde tenemos el gran reto de pasar de 7,000 metros cuadrados, que es lo que hemos entre todos sembrado, a culminar en 27,000 metros cuadrados este desafío. Entre todos podemos hacerlo. Dios va a honrarnos. Dios va a bendecirnos. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero cuando honramos a Dios, entonces Dios va a edificar y nosotros el trabajo que hagamos, el esfuerzo que desarrollemos, veremos el fruto anhelado y deseado. Así que te invito, sigamos adelante construyendo en Misión Paz a las Naciones, esta casa preciosa del CID. Porque aquí estamos construyendo. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!